Ha pasado demasiado tiempo Dime qué es lo que tanto pensas Ya me causa mucho sufrimiento Esperarte y escucharte hablar Ya dime lo que me quieres decir Tanto te cuesta tu error admitir Si ya te descubrí que me quieres mentir Cuando fuiste pues yo ya volví Tiempo, quieres tiempo Dime lo que vas a mentir Para con este juego Dime lo que yo sé, baby Tiempo, quieres tiempo Dime lo que vas a mentir Para con este juego Dime lo que yo sé, baby Dime lo que yo sé, baby Ah, ah Dime lo que yo sé, baby Ah, ah Dime lo que yo sé, baby Para un poco Con mi sufrimiento, demasiado, esto fue para mí Todas tus mentiras descubrí, solo dime que fui para ti Dime si te ama como yo a ti, dime si en verdad te ama, sí Solo una noche fue, te quedarás con él, dime si me quieres solo a mí Tiempo, quieres tiempo, dime lo que vas a mentir, para con este juego, dime lo que ya sé baby Tiempo, quieres tiempo, dime lo que vas a mentir, para con este juego, dime lo que ya sé baby Dime lo que ya sé baby Dime lo que ya sé baby Dime lo que yo sé, baby Ha pasado demasiado tiempo Dime qué es lo que tanto pensas Ya me causa mucho sufrimiento Esperarte y escucharte hablar Maplanek Tiempo, ¿quieres tiempo? Dime lo que vas a mentir Para con este juego Dime lo que yo sé, baby Tiempo, ¿quieres tiempo? Dime lo que vas a mentir Para con este juego Dime lo que yo sé, baby